Últimos minutos de información, la detención preventiva del alcalde José María Leyes ahonda en una crisis del gobierno municipal de Cochabamba, entre tanto las denuncias de corrupción son investigadas. La madrugada de este viernes el juez anticorrupción Iber González determinó la detención preventiva de José María Leyes Justiniano en el penal de San Antonio por el caso Mochilas 2, lo cual tras su reciente retorno a la cabeza del municipio ahonda aún más la crisis institucional y deja en incertidumbre la gestión. Sientes elementos de prueba que demuestran que se han cometido una serie de irregularidades en los procesos de contratación no solamente de las mochilas, sino hay otros procesos en la compra y adquisición de las cámaras, hay un proceso de investigación que se le ha seguido por el tema de la estafa a un concejal en Colcapirua. El día de ayer se ha destapado otro proceso con la compra de los medidores en la empresa Semapa. Lo que ha hecho el señor alcalde es un daño económico a la población cochabambina y esto obviamente perjudica lo que es la gestión de la alcaldía municipal de Cochabamba. Por su parte, el dirigente cocalero Leonardo Loza descartó persecución política al burgo maestre que arrastra nueve denuncias de corrupción en su contra. ¿Cuántos meses está suspendido el alcalde José María Leyes? Si el MAS estaría por su detrás, mil antes hubieran encarcelado porque el MAS no perdona a los delincuentes, el MAS no perdona a los que roban la plata del pueblo. Por más que sea de nuestro partido, lo hemos castigado y seguiremos castigando. De calco, son falsas acusaciones, son falsos criterios que lamentablemente intentan culparnos del mal hecho que ellos hacen de lo que han decepcionado a la ciudad de Cochabamba y ese tipo de cosas para mí es una cobardía. La defensa de leyes informó que el mismo seguirá gobernando desde el recinto penitenciario, lo cual para el concejal Edwin Jiménez es poco factible y postergaría aún más al municipio. ¿Quién va a dar el informe de rendición de cuentas, por ejemplo? Hay al menos 26 o 27 facultades, según la ley 482 de gobiernos autónomos municipales, que son facultad privativa del alcalde, no son delegables. Tenemos deudas con el hospital Viedma, tenemos deudas con siete centros de salud para pagar a los enfermos renales, tenemos deudas con empresas, tenemos deudas con personas e instituciones con las cuales hay compromisos financieros y contractuales. Entonces, obviamente, este tema de habilitar firmas, de volver a elegir alcalde, perjudica a la región.